La energía de las características de los signos y las flores. Hoy hemos combinado no solo las flores, sino además las características de cada signo hombre-mujer. A la magia de los números, que me cuentan por las redes sociales, les encanta. Intentamos hacer un camino explicitado, fácil de comprender, de cómo la energía de los números tiene influencia en nuestras vidas. Hoy es 5 de mayo de 2017. Ese 5 está realmente reforzado. Y más allá de muchas energías de números, les quiero contar que el número de mi fecha de nacimiento, cuando yo tomo todos los números de mi fecha de nacimiento, da 5. No les voy a decir cuál es mi fecha de nacimiento ni mi año tampoco. Basta con que les diga que si ustedes toman todos los números de su fecha de nacimiento y los suman, obtienen un número y eso se llama el número personal. Bueno, mi número personal es 5, cuando tomo todas las cifras de mi nacimiento y los sumo. Hoy, 5 de mayo, 5-5 de 2017. Por cierto, el 5 es el número de Mercurio, así que todas las energías del 5 están reforzadas. Por tanto, a pesar de que nuestra tabla tiene otros números, yo les recomiendo todas combinaciones del 5-5-5. 55, 555, 5.555. Y si son números mayores, entonces sí los pueden comenzar a combinar de igual manera con el 7 y con el 1, porque forman un triángulo. Y ese triángulo de cúspide reforzada se parece a la pirámide de Egipto, que no sé si lo saben, pero al principio llevaba una cumbre de oro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!